Pensando en comida, yo vine a mirar otras propuestas que tiene Valparaíso, Antioquia. Número uno, deleitándome con un café a propósito de lo que ustedes estaban conversando, de don Álvaro Cano. Don Álvaro, ¿ese sombrero lo compró aquí en Valparaíso? No señora, lo compré en la costa. Pero no se lo quita pues. No, casi nunca me lo pongo, no me lo pongo cuando vienen personas importantes. Se lo puso para salir en Destino País. Claro, por salir en Destino País, me gusta demasiado el programa y por eso me gustó lucir este gran sombrero. Óigame, don Álvaro, ¿usted ya conocía a Pelusa? Claro. Pelusa es uno de los artesanos más importantes también que tiene el municipio de Valparaíso. ¿Hace todo en madera? Todo en Guadua. En Guadua. ¿Cuánto se demora más o menos haciendo una mesita de estas? Póngale dos horitas, depende, como lo quieran. ¿Y en platicas o qué? ¿Le sale a uno muy costoso? No, no sale costoso. ¿No sale, no se hace rebajita? Sí, claro. Bueno, y hablando de trabajo artesanal, le cuento que aquí en el municipio de Valparaíso hay otras propuestas también muy chéveres. ¿Quieren saber cuáles son? Se las contamos en la siguiente nota. A pocas cuadras.